¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el top 3 mejores aplicaciones para el Apple Watch. Quiero aclarar que estas son 3 aplicaciones que para mí son realmente útiles, o sea que por lo menos yo usaría al menos una vez por semana. Así que arranquemos. La primera indudablemente es la clásica Yazam. Vamos a arrancar Yazam y vamos a arrancar algún tema cualquiera. Y vamos a pedirle que escuche. Lamentablemente, si bien está bueno tener Yazam en el reloj para nunca perdernos de una canción rápidamente, por ejemplo estamos en un bar y estamos escuchando una canción y queremos saber ya qué tema es, sí o sí depende del micrófono del iPhone, es decir, no utiliza el micrófono del Apple Watch. La segunda aplicación se llama Calcbot y es justamente una calculadora porque por alguna razón mágica el Apple Watch no trae calculadora de fábrica. Podemos hacer cálculos, convertir unidades y también calculadora de propina. Por ejemplo, veamos cómo es que se calcula algo. Hacemos 45, mantenemos presionado para el Force Touch y hacemos por 2. Inmediatamente vemos el resultado, 90 ahí arriba a la derecha. La verdad que es muy muy simple de utilizar. Y la tercera y última aplicación es Yahoo Weather que en mi opinión es un poco mejor que la que viene de fábrica porque no solamente es estéticamente un poco más linda, sino que también provee bastante más información que me resulta más útil. Obviamente vamos a encontrarnos con la temperatura máxima y mínima y si bajamos con la ruedita nos vamos a encontrar con nivel de viento, también de humedad y algo que por lo menos para mí es bastante útil, la hora a la que cae el sol. Veamos que la tenemos ahí y obviamente bajamos, tenemos un montón más de información, etcétera, etcétera. Pero realmente está bastante completa, es muy muy simple y con los números bien en grande. Por lo cual si van por la calle con el reloj en la mano van a ver todo muy rápidamente y fácilmente sin tener que ver números muy muy chiquititos. Ahora les toca a ustedes, díganme abajo en los comentarios si ustedes tienen estas aplicaciones en su teléfono y si las usan. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Ahí lo tenés. Sabes por qué estás acá, ¿no? ¿Viste el video? ¿No te suscribiste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, Adelio? Dale.